Si haces maíz, tenés Convey de BASF, el herbicida post-emergente que mejor protege tus cultivos de la gramínea y malezas de hoja ancha. BASF, we create chemistry. Me gusta, me gusta transformarla. Ver que nos va mejorando lo que uno está haciendo. Optamos por empezar a manejar el pastoreo rotativo. Tuvimos el 97.5% de preñez, un formello muy, muy, muy óptimo. Todo se produce en el campo en una economía circular y de manera sustentable en lo económico, en lo social y en lo ambiental. Son desafíos redoblar de apuestas. Comida tengo, manejo tengo, asesoramiento tengo, ¿por qué no? Mientras uno tiene fuerza, sigue soñando, sigue creyendo. Yo creo que de eso está hecho el hombre de campo, ¿no es cierto? El lema de estas jornadas es nuevos horizontes para la cadena bovina. Y un poco la reflexión del final fue, bueno, tenemos que atrevernos a crecer como cadena. Y una vez por todas, quizás, dejar, digamos, viejos esquemas mentales, ¿no? Tener en cuenta las nuevas oportunidades. Tener en cuenta esto que nosotros tratamos de inculcar desde el IPCDA, de cómo comunicar mejor, porque es una cadena que vale la pena comunicar, por todo lo que significa a nivel país, cuanto a raigo, cuanto a generación de divisas, en desarrollo rural, en empleo, por donde la mire, tiene mucho para comunicar. Y sobre todo porque entrega un producto que es totalmente noble. Y más allá de, digamos, de las nuevas tendencias alimentarias, las nuevas conductas, el mundo te ofrece oportunidades, ¿no? Hay muchos países como China, países de Asia que van a seguir demandando carne, porque su crecimiento económico va a hacer que sigan demandando carne. Y también hay que entender que, por ahí, consumidores de mercados más maduros, como los de la Unión Europea, si bien están reduciendo su consumo de carne vacuna, van a demandar carne vacuna de más calidad. Y más calidad hoy no es solamente tener, siempre digo lo mismo, pero no es solamente tener el mejor bife de chorizo, sino tener carne que a vos te garantice trazabilidad, un origen que vos digas, bueno, viene de un entorno natural, en caso particular de la Unión Europea, garantizarle que le vamos a vender carne de zonas donde no haya habido deforestación, en fin. Entonces, me parece que por ahí pasan, en principio, los principales desafíos y las oportunidades, ¿no? Hablándolo en términos de nuevos horizontes. Bueno, y hablando casualmente de los desafíos, ha estado el IPCBA hace unos días participando de la Ciel Paris, donde ustedes ahí han estado pulsando lo que se observa precisamente de esa demanda europea, donde creo que hay expectativas de que uno pueda incrementar lo que actualmente se exporta, ¿no? Sí, lo que te decía, en términos competitivos, en la medida que los mercados maduros se van haciendo más exigentes, bueno, nosotros estamos bien posicionados, ¿no? Muchos lo ven como desafíos o como retos importantes, que de hecho lo son, pero Argentina está en condiciones por su sistema de producción con mucha base pastoril, con mucha posibilidad de capturar carbono en el suelo, ¿no es cierto? Siempre se habla de las emisiones de carbono, pero nosotros desde el IPCBA siempre hablamos de, che, pero también nosotros capturamos carbono, ¿no? Y ni que hablar, sí, podemos todavía eficientizar más las técnicas de producción, con más tecnología, con toda esta explosión que está habiendo de nuevas tecnologías, ¿no? De ganadería de precisión, ganadería regenerativa, en fin, todos conceptos que por ahí tenemos que empezar a trabajar más, pero que creo que estamos bien posicionados para ofrecerle al mundo como una de las carnes más sustentables, ¿no? Argentina, entonces, está preparada en eso. Desde el punto de vista económico, para obtener una mejor rentabilidad, por ahí hubo algún comentario referido a que, por ejemplo, se tienen que dar algunas cuestiones, como por ejemplo el tipo de cambio, para que en una de esas mejore un poquito el precio, que por ahí había bajado en China, y que no terminaba siendo un negocio totalmente redondo para el productor. Sí, vos mencionás igual, a ver, alguna de las aristas que tiene el negocio internacional, ¿no es cierto?, que obviamente es el tipo de cambio, pero también esto de lo que estamos hablando, de cómo vos posicionás un producto, cómo lo comunicás, cómo lo haces más deseado, si se tiene o pedido por los distintos mercados, también es parte de tu estrategia competitiva, y si lo planteás en términos ya de, no específicamente de la acción que pueda hacer una cadena, una cadena a nivel sectorial, sino, bueno, se necesitan condiciones macroeconómicas más ordenadas. Cuando Uruguay o Brasil te muestran su evolución en el tiempo, es cierto que han sido muy inteligentes en algunos aspectos, pero también han tenido un marco institucional y macroeconómico mucho más estable que el nuestro. Recién lo que conversábamos acá, nosotros hemos estado acostumbrados a trabajar todos estos años en el medio del caos, ¿no es cierto? Claro. Y en eso se han manejado los productores y quienes han exportado. Bueno, pero eso también lo tenemos que ver con una ventaja competitiva, porque si hemos sido capaces de sobrevivir en esos caos, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista del manejo de una unidad productiva, los productores ganaderos concretamente, bueno, si las cosas empiezan a acomodar y arreglar desde el punto de vista macroeconómico, vamos a tener ahí una ventaja de, bueno, de por lo menos trabajar en un ambiente de más serenidad. También va a ser desafiante porque todas las ineficiencias que hoy terminaban trasladándose a precios o se terminaban un poco más disimuladas en un contexto inflacionario, bueno, acá hay que ponerse los pantalones largos y también competirnos, ¿cierto? Esa es la oportunidad, pero también es la realidad, ¿no? Va a haber que ser muy eficiente en costos, vamos a tener que mejorar nuestra productividad, que hace tiempo que está basada en una ganadería de tenencia y, bueno, eso también va a jugar parte de las nuevas reglas del juego, ¿no? En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficios de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. ¿Se te viene la noche con las malezas? ¿Por qué no haces un cambio? SIDUA de BASF, el herbicida presiembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia en tu lote y la más alta eficacia de control. BASF, we create chemistry. Hasta aquí la primera parte del programa, nos vamos a una breve pausa en instantes. Estamos compartiendo con ustedes más información, no se vayan. ¿Te sorprendería ver un pollito bailando rumba? En esta campaña, mejor que te sorprenda esto en vez de quedarte sin tu maíz Stein. No te duermas. Stein, que nuestro maíz te siga sorprendiendo por su rinde y no por quedarte sin. También en maíz, Stein tiene rinde. Este invierno, dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del saldo sabor de la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Seguimos en Mundo Agro y vamos a compartir con ustedes este tema que nos parece realmente muy importante. Recuerde usted que todas las notas de Mundo Agro puede encontrarlas en nuestro canal de YouTube donde te podés suscribir y te llegan todas las novedades, todas las notas y las principales informaciones para el sector productivo. Vamos ahora con este otro tema. Si haces maíz, tenés Convey de Basf. El herbicida post-emergente que mejor protege tus cultivos de la gramínea y malezas de hoja ancha. Basf. We create chemistry. Diego, hiciste ante tu presentación aquí en este congreso un anticipo interesante como es el trabajo en una aplicación que tiene que ver con el suministro de nutrientes que surgen a partir del manejo de efluentes. Contanos cómo surgió el trabajo, cuál es la idea y en dónde está el proyecto. Bueno, sí, como mencionas el trabajo surgió por ahí de una demanda o de ver cómo poder registrar a nivel de, para la toma de decisiones, distintos parámetros o cuestiones relacionadas al manejo de los efluentes y los residuos óleos pecuarios. Creemos que es una posibilidad que tenemos de devolver nutrientes al suelo y hacer un manejo sustentable de lo que son las producciones. Entonces, bueno, es una aplicación que permite el registro de distintos, permite registrar lotes, permite registrar rendimientos obtenidos en esos lotes, las aplicaciones, los análisis de efluentes, análisis del suelo que tenemos para cada uno de los lotes y también permite, para mejorar la toma de decisiones, evaluar tendencias. Es decir, yo puedo ver gráficamente cómo evoluciona el rendimiento en un lote o en mi conjunto de lotes del establecimiento. Y lo mismo también con lo que es parámetros de suelo, para ver si tenemos alguna tendencia de algún nutriente en particular o de algún problema de, por ejemplo, sodio, conductividad eléctrica. Ver cómo van evolucionando distintos parámetros a nivel de campo. Esto es para darle valor, por cierto, a estos residuos pecuarios que nosotros podemos disponer si tenemos algún tambo, algún feedlot. Pero también necesitamos, obviamente, saber qué cultivo vamos a desarrollar y dónde vamos a aplicar eso, ¿no? Exactamente. Una de las cuestiones, una de las patas que tiene este sistema nos permite calcular lo que es la dosis de aplicar campo. Para eso sí, necesitamos saber qué cultivo vamos a implantar, cuál es el rendimiento estimado que vamos a tener de ese cultivo, y también los análisis del efluente que voy a aplicar y de suelo. En base a eso, el sistema calcula una dosis estimada en base a un balance y también nos permite, en el caso que queramos compensar con algún fertilizante, definir cuál es el fertilizante aplicar, la dosis, y en base a eso el sistema recalcula cuál sería la dosis del efluente o del residuo sólido aplicado. Ustedes ya están utilizando, están probando esta aplicación, ¿no es cierto? Claro, nosotros hemos hecho el desarrollo, lo estamos probando con lo que son nuestros ensayos a campo, como para empezar a probarla, para que funcione. Y bueno, nos resta la etapa de, para poder subirla a los servidores, toda la cuestión protocolar de INTA para poder subir. ¿De qué les ha servido utilizar esto? Me imagino que debe ser interesante para poder medir y calcular perfectamente bien qué es lo que tengo que aplicar. Exacto. Por un lado, el tema del cálculo de dosis, y por otro, lo que nos parece más importante y que nos ha servido es cómo evolucionar, evaluar, poder tener los datos históricos de nuestros ensayos y poder evaluar para los distintos lotes cómo fueron evolucionando distintos parámetros de suelo, rendimiento y poder tomar decisiones en función de eso. Diego, ¿cómo se han desarrollado, digo, el trabajo con esta aplicación? Es decir, una cosa es tener el diseño, otra es la aplicación en la práctica de todos los días. ¿Qué les ha permitido observar esto? Esta tecnología. No, no, no. Me refiero a la tecnología ya aplicada en estos ensayos que ustedes están realizando. ¿Qué les ha permitido acelerar en cuanto al trabajo y en cuanto al manejo de datos y todo eso? Bien. Sí. Antes hacíamos todo en Planis Excel. Ahora tenemos como más, ya con un registro más fácil de los datos. Digamos, cargamos mucho más fácil y nos permite ya directamente ir a los gráficos en forma más rápida, digamos, que teniendo una Planis Excel y evaluando datos de esa manera. Hablaste de la necesidad todavía de un paso de oficializar esto subiendo la aplicación. ¿Calculan que esto va a demandar tiempo? ¿Podrán utilizarlo cualquier tipo de productores que quieran asomarse a esto? Sí, la idea es que esté disponible. El tiempo todavía no lo sabemos, pero bueno, vamos a tratar de que sea lo antes posible para que ya se pueda usar a nivel productivo, digamos. Independientemente de amar la tierra, me gusta, me gusta transformarla. Ver que uno va mejorando lo que uno está haciendo. Optamos por empezar a manejar el pastoreo rotativo. Y tuvimos el 97.5% de preñez, un promedio muy, muy, muy óptimo. Todo se produce en el campo, en una economía circular y de manera sustentable. En lo económico, en lo social y en lo ambiental. Son desafíos redoblar la apuesta. Si comida tengo, manejo tengo, asesoramiento tengo, ¿por qué no? Que mientras uno tiene fuerza, sigue soñando, sigue creyendo. Yo creo que eso está hecho el hombre de campo, ¿no es cierto? En instantes nada más, tenemos más información para compartir con todos ustedes. Esto es Mundo Agro, aquí en la pantalla de Canal Colsecor. Y seguimos en un ratito. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Liderá tu lote junto a Nutri en AgSolutions. Mundo Agro. Mundo Agro. Mundo Agro. Mundo Agro. Si haces maíz, tenés Convey de Basf. El aerodicida post-emergente que mejor protege tus cultivos de la gramínea y malezas de hoja ancha. Basf, we create chemistry. La información, por supuesto, aquí está. Este invierno, dale a tu cuerpo la energía que necesita disfrutando del sabor de la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar ¿Cómo se hace el proceso de control de calidad en un establecimiento que vende carne? Bueno, nosotros lo que hacemos es diseñar controles, evitando siempre que algún peligro pueda introducirse en el alimento y que pueda generar un daño al consumidor. Entonces diseñamos a través de nuestro proceso todos los posibles peligros y los controlamos, cómo controlar cada uno. Básicamente con eso se empieza cualquier auditoría para cualquier mercado, así que es la base para empezar a trabajar siempre. Generalmente lo que hacemos es hacerlo de manera preventiva, es decir, siempre empezamos pensando qué podría pasar y directamente después actuamos en el proceso controlando, evitando que pase eso. Bien, ¿a qué mercado venden ustedes? Nosotros empezamos haciendo consumo interno mientras justamente pasamos por estos procesos de auditoría para exportación y actualmente estamos haciendo toda nuestra producción prácticamente congelado para China y con algunas pequeñas exportaciones a Francia. Para el consumo interno, ¿qué cortes venden y qué tendencias ves en el consumo, sobre todo en el consumo joven, no? En el consumo joven se ven por ahí más que nada cortes ya preparados, listos para consumir. Hoy en día que no tenemos mucho tiempo, que uno no le dedica tanto tiempo a la cocina, lo que más se está viendo es sacar cortes en pequeñas porciones de manera que puedan llegar al consumidor de una forma más directa. Y después siempre lo que es cortes envasados al vacío te permite también tener una presentación, una etiqueta. Eso es lo que se está buscando actualmente, tener más información del producto sobre todo. De cortes, por supuesto que están los habituales, que son el lomo, los bifes, bife ancho, bife angosto, cuadril, colita de cuadril y esos cortes que vienen más del cuarto trasero son más de valor. Y actualmente hay muchísima difusión para empezar a introducir en el consumo diario cortes como que venga más del delantero, cortes que generalmente son más baratos o por ahí tienen una mala reputación y se los está dando una forma de cocción diferente, una presentación. Por ejemplo, el oso buco, que siempre fue un corte muy barato, muy popular, hoy en día es un plato que se sirve muy gourmet, que se está incluyendo en casi todos los platos de cualquier restaurante. Así que yo creo que se está buscando tratar de consumir cortes no tradicionales en una presentación más moderna, nueva o más interesante que llame al consumidor. ¿Qué recomendación hay cuando uno compra carne al vacío? ¿Qué recomendación hay antes de prepararla? Abrirla, siempre dejarla respirar un rato. Yo, anteriormente o por muchos años, los cortes al vacío han tenido una mala reputación por su color. El color que presentan, su apariencia no es igual a la carne expuesta, fresca, pero hay que concientizar al consumidor de que esto es algo temporal, que una vez que se abre el envase y se deja respirar el corte, vuelve a su color original, que esto se da por los pigmentos de la carne que van cambiando según la cantidad de oxígeno con el que esté en contacto el corte. Pero que no le tengan miedo, que no piensen que está feo, que simplemente con abrirlo vuelve a la normalidad del corte y es como cualquier corte de carne tradicional. Bueno, hablemos un poquito de exportación. Ustedes están habilitados para exportar a China. Contame, porque es un consumo totalmente distinto, así que contame qué tipo de animal o qué tipo de carne se exporta y cómo se prepara allá. Bueno, China tiene un pedido muy particular que es carne, generalmente se usa en las vacas conserva, que se llaman, una carne que ya no tiene casi nada de grasa, que es muy diferente a lo que se estila a consumir acá en Argentina o incluso en Europa. Esta carne ellos la cocinan muchísimo y buscan sobre todo, principalmente, que no tenga grasa. Así que siempre, generalmente, lo que no se consume acá es lo que los chinos demandan, en cantidades. Y a nivel empresarial supongo que es interesante tener una pata en cada lado, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre es importante tener un poco de cada mercado porque, obviamente, estos mercados van fluctuando y también por eso nosotros hacemos pequeñas exportaciones a Unión Europea, a Francia o algunas a Italia, como para tener también otras alternativas de mercado y también fabricar otro tipo de producto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por todo este panorama. ¿Se te viene la noche con las malezas? ¿Por qué no haces un cambio? Sidua de BASF, el herbicida presiembra para soja, maíz y maní con 15 días extra de persistencia en tu lote y la más alta eficacia de control. BASF, we create chemistry. En este punto de encuentro de jóvenes en Paraná escuchamos testimonios no solo de productores, sino también de emprendedores que tienen relación con la ganadería y en este caso estamos con Facundo. Contame, ¿qué se dedican ustedes? Facundo López, 25 años, emprendedor de varilla plástica. Realizamos varillas plásticas para alambrados justamente de 2x2,5 y 3x3 centímetros, aptas para todo. ¿Cómo empezó el emprendimiento de ustedes? El emprendimiento empezó haciendo madera plástica generalmente para todo lo que era infraestructura rural, postes, tablas, varillas y finalmente desembocamos en la varilla que veíamos que era el producto estrella y al que más podíamos apuntar en masa y a cubrir toda la demanda del país. ¿Y por qué es mejor una varilla plástica, o sea, de madera plástica, que una varilla tradicional? Primero que nada, cuidar del planeta porque se hace con todo lo que es bidones, bolsas, botellas de lavandina, todas las botellas que no sean transparentes de PET. Es una media densidad y dura entre 45 y 50 años. Las vendemos con 10 años de garantía, aptas para todo, menos fuego. Te sirven para las zonas inundables, te sirven para eléctrico, para puertas, para hacer eléctricos permanentes, semipermanentes, para todo. ¿Y el productor ganadero, que suele ser bastante tradicional, ¿se adaptó rápido a algo así? Es blanco y negro, pero la verdad estamos muy contentos porque largamos esto a full a full hace un año y medio, centrado en lo que es varilla, y creo que sobrevivimos a este año y medio que ha sido bastante complicado, así que estamos muy contentos, estamos muy contentos, con dos moldes más en proceso, poder ampliar la demanda productiva y justamente suplir la demanda y poder expandirnos a todo el país. La varilla me imagino que tiene, digamos, que quizás para hacer una tranquera la madera plástica es muy pesada, ¿no? Entonces, pero la varilla es como un elemento ideal para poder usar este tipo de producto. Y la varilla plástica es más liviana. Ah. Sí, 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 sí. La fina, que le decimos nosotros, pesa medio kilo y la gruesa 900 gramos, ¿sí? Vos vas a hacer cuenta que haces una puerta, un tranquerón de 11, 15 palos y es súper liviana. Por lo general, disculpa, por lo general las llevan para puertas para probar, ya que como es nuevo, hay todo un halo de misterio, arman la puerta, que es algo rápido, ¿sí? Lo pasan con el tractor, lo pasan con las vacas, se sacan las ganas de comprobar que es como decimos y después vuelven. Así que eso nos pone muy contentos. Bueno, y tienen como un abanico muy interesante porque también pueden hacer guardaganados, ¿o no? Se puede hacer de todo. No hay techo en el plástico. ¿Y de dónde son los proveedores de ustedes de esta madera plástica? Y no, a nosotros nos proveen el pellet de plástico, como el pellet que le dan a los animales, pero de plástico, una empresa que se dedica a eso, digamos, que hace todo ese trabajo y nosotros hacemos la parte de inyección y comercialización. Y para darle una dimensión de cuánto estamos ahorrando en plástico cuando estamos reciclando de plástico en un uso así, una varilla, ¿a cuánto corresponde, por ejemplo, no sé si ustedes lo tienen dimensionado en botellas de plástico o cómo lo dimensionan? Mirá, un bidón por lo general pesa un kilo y medio, ¿sí? Serían tres varillas de las finas. Depende de los bidones, depende de todo un poco, pero es como para que tengas en contexto más o menos. O sea, todos los bidones que tienen tirados, los de agroquímicos, no, eso no trabajamos, estamos realmente en contra de todo lo que es eso, pero es el ejemplo más claro. O sea, todos los que están tirados ahí podrían ser varillas. Bueno, mucha suerte con el emprendimiento. Muchas gracias. Contento. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Hasta aquí hemos llegado con esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con toda la información para el sector productivo. Recordá que tanto en nuestro canal de YouTube donde te podés suscribir Mundo Agro CBA y en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, Facebook y TikTok podés encontrar todas las novedades con videos cortos pero también las publicaciones de nuestra página web. Nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias por la compañía. Las mejores soluciones en genética, protección y nutrición para tus cultivos. Liderá tu lote junto a Nutri en AgSolutions. Mundo Agro Conexs. Mundo Agro Conexs. Mundo Agro Conexs. Mundo Agro Conexs.